Iniciamos una nueva semana y vamos ahora a trabajar con números aleatorios y con listas. Es la primera vez que vamos a trabajar con listas, ordenando listas con Scratch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es una simulación del sorteo del campeonato mundial de fútbol que se va a realizar en Brasil en el 2014. El sorteo se va a realizar el 6 de diciembre y como ustedes ven aquí se van clasificando los grupos y van apareciendo los diferentes grupos. Según este sorteo, a nosotros Ecuador nos tocaría en el grupo H con España, Grecia y Honduras. Si quieren jugar, como siempre, iniciamos con la bandera verde, nos aparece simulación del sorteo, club de computación del colegio Gutenberg, nuestro gatito que lo volvemos a trabajar a los tiempos, la mascota del mundial, iniciar sorteo y nos salen los resultados. Les invito a aprender y divertirse programando. Gracias. Gracias.